¡Gracias! Se oye más alto que mis alumnos en clase. Hombre, es que si no, no puedo, Mariano. No he contado yo cómo conocí a Carles, porque él cuenta su visión del asunto, pero en realidad, como conocí yo a Carles y a Silvia, en el fondo es porque me llevaron a la estación de Barcelona en el coche y me pusieron mi canción preferida de Silvio Rodríguez, ¿no? Bueno, entonces ya ahí ya no pude decir que no. Fue una encerrona en realidad, pero fue tan hermoso para mí que tuvieran ese gesto de ponerme mi canción preferida de Silvio Rodríguez, que me pareció como muy hermoso. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Tengo que presentar yo a los dos… ¿a los dos qué? Tengo que presentarlos a los dos. A los dos hermanos transversales. Yo me atrevería a decir, igual esto es demasiado agresivo, ¿no? Porque es un poco íntimo, pero yo los vivo así. Mariano Alameda y Jaime Buigas. Mariano es actor, director de teatro, creador de una forma de terapia y de análisis como de la psicogeneología que se llama El árbol del karma. Profesor de yoga y fundador de… ¿Qué pasa? Que parece que miro Wikipedia, ¿no? No, 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 no. Está perfecto si es lo que te has contado. Y lo demás, pues lo dice él solo, ¿no? Lo conocéis y lo dice él solo. Y Jaime… Es que no sé presentar, me has metido en una encerrona. Y Jaime es arquitecto, yo diría que es geómetra sagrado, es como amante del conocimiento unido a la sabiduría y al uno, y es como un conferenciante a través del que se puede tirar del hilo, de ese hilo para llegar al origen, ¿no? Y lo conecta todo con el centro de nuestro corazón, Inshallah. Inshallah, si Dios quiere. Así que estoy muy agradecida a los dos, muy agradecida a Patri por venir y a todos los que estáis aquí. Mariano, ¿quieres empezar? Vale. A las órdenes. Bueno, lo primero, muchas gracias. Es para mí un honor presentar este libro. Es para mí un honor, en general, conocer a todos vosotros, pero especialmente a Mardía, que hoy es su día. Yo digo que le contaré a las futuras generaciones de pequeñito que fui coetáneo de Mardía Herrero. Nadie lo creerá, pero dejaré en mi biografía mis experiencias. Lo digo en broma, pero lo digo en serio. Y lo sabéis. Lo primero es felicitarle por el extraordinario título del libro. Porque es un anuncio del futuro y eso no te da un mandato, ¿no? Te dice, amarás, o sea, amarás. O sea, aunque el mundo está como está de Zumbaú, y ahora mismo más, amarás. Y me parece una llamada a la esperanza. O sea, el título era como un acierto. No sé si tendrás tú la culpa. La idea era de Rafa, lo suponía. Bueno, en todo caso creo que es un acierto. No solo porque espero que al libro le vaya muy bien, sino porque hace mucha falta saber que amaremos. He tomado unos apuntes breves e intento que sean divertidos. Bueno, no son divertidos, pero son profundos. Creo que el libro es necesario para el tiempo que estamos viviendo. Y me parece que hoy, además, con lo que está pasando, es necesario un libro que vaya sobre la fraternidad. Y sobre la fraternidad de las luchas de las facciones ideológicas. Y de la negación del otro. Que yo cuando veo el telediario digo, pero ¿en qué siglo estamos? Si lo único que hemos mejorado es a la hora de tirarnos cosas unos a otros. Nos tiramos cosas con mayor habilidad, pero parece que no evolucionamos. Entonces, un libro que habla sobre la posibilidad de la fraternidad, sobre la posibilidad del encuentro, sobre la posibilidad de que la negación del otro deje de existir. Es maravilloso. He apuntado frases del libro. Digo, ¿de qué hablo? Digo, pues voy a decir las frases del libro que a mí más me han gustado. Creo que libros así son importantes en estos tiempos oscuros. Y creo que seres como Mardía son importantes en estos seres oscuros. Días oscuros. Y hay pocos. Hay pocos. Hay una cosa que demuestra la inteligencia y la sabiduría, sobre todo la sabiduría, que es encontrar el hilo que une las diferentes cosas. ¿Sabes? Encontrar el punto en común. Y este libro habla del punto en común. Habla de qué es propicio de cada una de las cosas. O sea, qué es común a cada uno de los mundos. ¿Cuál es la quinta esencia? Le decía al editor. Digo, es un libro que habla de la quinta esencia del conocimiento. Porque no necesita seguir tradición. Y no necesita tener creación propia. Te está diciendo cuál es el hilo del bordado que pasa por todas las telas. Y eso me parece una enorme belleza, ¿no? Haber encontrado eso. Dice ella, que está aquí al lado. Amarás, porque es un camino inalcanzable, como el voto del Bodhichava. Y yo, el voto del Bodhichava es una de las cosas que más me han hecho llorar en mi vida. Que dice así. Los seres, aunque innumerables sean, hago el voto de salvarlos a todos. Los deseos, aunque innumerables sean, hago el voto de agotarlos todos. Aunque el acceso al Buda es impensable, hago el voto de realizarlo. Y así sigue diciendo la imposibilidad de conseguir lo que no vas a dejar de intentar. Y en un mundo donde hay tanta oscuridad, me parece que cada uno de nosotros siga trabajando con su cucharita para quitar la montaña, como dice Jodorowsky. No podemos dejar de quitar nuestra parte de la cucharita. Después habla de una cosa que a mí me encanta y que yo siempre estoy dando la paliza con eso, que es el mundo de las paradojas. Porque yo hace unos años descubrí que no se podían decir las verdades si no decías su opuesto. Porque yo empecé en el camino del desarrollo espiritual y entonces iba a una conferencia y decían, déjate fluir, deja que todo funcione solo, iba a otra y me dice, tienes que definir exactamente tus objetivos, conseguirlo, intentarlo, persistir. Y yo decía, pero entonces ¿qué hacemos? Y va uno, todo está escrito, no hay nada que hacer. Otro, tú construyes el destino, manifiéstate con la co-creación. Digo, a ver si nos ponemos de acuerdo. Diferentes maestros, diferentes tradiciones, diciendo tal. Porque claro, o sea, es verdad que puedes decirlo, puedes decir una parcialidad y que sea verdad en su dimensión. Pero para decir una verdad absoluta tienes que irte más allá de las verdades relativas. Y este libro habrá de las verdaderas absolutas. De las verdades absolutas de la identidad, de las verdades absolutas del tiempo, de las verdades absolutas del duelo entre la religión y la espiritualidad, que son dos cosas distintas. Entre la tradición y la modernidad, entre el absoluto y el relativo, entre la ciencia y la mística, entre la psicología y la espiritualidad, que por eso se llama así su canal, entre el espíritu y la materia, entre el femenino y el masculino, y nada menos que entre la muerte y la vida. Y lo trata y lo explica. Sin muchas palabras porque no hace falta. Hay una frase que me ha encantado, que no es de ella, es de Vicente Ferrer, pero la cita. Y entonces eso, la belleza está en el gusto del que mira, ¿no? Entonces, dice ella que dice Vicente. Vicente Ferrer decía que nuestra vida era como un tejido. Mientras estamos a este lado, solo podíamos ver los nudos y las burdas imágenes confusas. El dibujo permanecía velado, pero se descubría claro, plagado de sentido y amor, cuando pasábamos al otro lado. Está ensamblado con hilos de oro. Es decir, el orden del mundo, no tenemos un sistema nervioso capaz de entenderlo. De la misma manera que una hormiga no puede comprender el movimiento de la cabeza del buey en la que va su vida. No lo puede entender. Pero sabemos que el orden está y de vez en cuando podemos vislumbrarlo. Y en libritos así, que son librazos, es donde nos señala un poquito al orden del mundo y nos explica la parte del tejido que sí tiene orden. Porque nosotros vivimos en el, ¿ves? ¿Revés? El feo. Pero yo, por ejemplo, con la técnica esta del árbol del karma, que consiste básicamente en intentar explicar un poco más el tejido, que no se quede solamente con la confusión, sino que le des una verdad más verdadera que la que él mismo se cuenta. Y eso es curativo en sí mismo, ¿no? ¿Cuánto llevo? Bueno, sigo un poquito. Voy bien, ¿no? Me ha encantado la definición del mal que no la conocía. Que los cabalistas lo llaman Amalek. ¿Son los cabalistas? Sí, me lo apunto bien. Dice, la independencia o desconexión con la fuente nos asoma a lo que podríamos denominar mal puro. Identificado por los cabalistas como Amalek. El mal puro, por tanto, se destruye inmediatamente a sí mismo, porque cortar el hilo es a la vez morir. Es decir, está diciendo que si Dios es unión y es bondad, el mal es separación. Y la separación pierde el contacto con la fuente y se muere. Y me parece una definición preciosa de si quieres saber cuánto de nivel de equivocación tienes, es cuánto te has separado en una parcialidad lo más pequeña y lo más separada de la totalidad de lo todo. Es decir, cuanto más fundamentalista, más ideologizado, más negación del otro, más creencia de ti mismo. ¡Mal vas! Luego ella nos cuenta su historia y está muy guay contar sus historias, porque yo durante muchos años, lo hablábamos antes, he sido un ratón de biblioteca y me leía todos los ensayos del mundo. Ahora con el móvil cada vez estamos más tontos y cada vez podemos leer menos o nos concentrar menos, al menos yo. Tú también. Y entonces estoy muy por las historias otra vez, porque cuando Cristo contaba parábolas probablemente es porque él como era mucho más listo que todos los demás, dijo, se me va a contar historias porque como se lo cuente, teóricamente no se va a enterar. Y ella nos cuenta su historia y su historia es muy importante porque probablemente dentro de diez años no nos vamos a acordar de lo que decía en el libro Maras, pero sí de la historia de ella. Porque la mente humana tiende a quedarse con las historias porque estamos hechos para construir la nuestra y la nuestra nos la inventamos. Y si nos equivocamos en el sentido que le damos a nuestra historia nos amargamos y amargamos a los nuestros. Y eso que nosotros nos contamos no está pasando, solo nos lo contamos, podríamos contarnos otra cosa. Yo como actor me rayé mucho con la narrativa de tu propia historia porque cuando tú estás interpretando un personaje y estás que no te hallas, que no te hallas en el escenario y dices esto no me sale, no me está quedando bien, no sé qué pasa, al público no le gusta, no conecto con los demás y de repente si tienes la suerte de tener un gran director te dice no, no, si es que tú estás interpretando a Lisandro como si fuera Romeo y Lisandro es gilipollas. Y entonces tú haces ah, coño, Lisandro es gilipollas. Y de repente le interpretas como gilipollas y haces he pensado que tal y de repente todo cuadra. Dices, claro, yo me he contado una historia de que era guay y de que era un galán romántico exquisito y no sé qué y era mentira, era un Bobainas. ¿Sí? Si tú no te, si tú, si tú te cuentas la historia de que eres un violín y eres un trombón no te vas a afinar nunca con la orquesta. Esta me ha gustado. Por eso le agradezco que cuente su historia porque yo que soy un contador de historias me gusta cuando uno cuenta una historia y su historia es muy bonita. Dice, desde esa conciencia de una unión asimétrica de contrarios nuestro camino obtiene verdadera dirección. A mí esto me ha encantado porque yo esto no lo sabía. La armonía de los contrarios me refiero a esto es sin embargo asimétrica. Yo esto no había caído y me ha dado un tiento importante. Hay amor y hay castigo hay perdón y hay responsabilidad hay discernimiento y acogida pero el amor siempre es más hondo más real que el juicio y es verdad porque unifica más porque es más global porque está más conectado con la fuente es decir las distorsiones son siempre aparentes son ilusiones en el fondo las esencias se mantienen por eso para que exista la realidad tienes que salirte de la unidad aparentemente pero no es que las dos fuerzas jueguen a la vez sino que hay una fuerza que es la potente y la otra la que aparentemente sube y vuelve a caer ¿sí? Bien me alegro de haberlo entendido y me parece muy interesante porque ya hasta ese momento creía que era simétrico y punto ya termino me gusta mucho la definición que hace del grupo de afortunados que hemos tenido la suerte de participar de su canal de Youtube que os recomiendo efusivamente ah no porque ya estáis viéndolo en Youtube entonces ya lo conocéis ah no no puede ir bueno sí sí estaréis viendo bueno da igual lo veis dice ya parecíamos diversos en lo formal está hablando de los invitados al canal pero hermanos en lo profundo nos animaba una fuerza común una lectura similar del signo de los tiempos el compromiso de caminar juntos a la vez que habitábamos distintas latitudes simbólicas no distintas latitudes ideológicas filosóficas distintas latitudes simbólicas porque al final es de lo que va su canal que es de lo que va su libro que respira amor humor respeto e intento de transmisión de lo que es común de lo que es útil de lo que es bello de lo que es lo bueno y de lo que es lo verdadero más allá de si pertenece a este club o a este otro porque estamos cegados con lo del club al que pertenecemos y los otros creemos que son gilipollas o están equivocados no que están manipulados o están equivocados o son el mal ¿os dais cuenta que cuando dices yo soy súper español entonces los jatanales están equivocados son malos o manipulados ¿sí? pero es que dicen los palestinos los israelíes son malos están equivocados o están manipulados nunca consideramos que el otro simplemente es el fruto de la educación que ha recibido del entorno en el que vive con lo cual es inocente un poco cabreo ¿no? un poco bronca ¿eh? no tenía esa pretensión amaréis amaréis amaremos y luego vamos a terminar con lo que más me ha gustado que es la definición que hace ella de ser de verdad porque yo me he pasado la vida intentando saber que es ser de verdad bueno la parte actoral sobre todo cuando dirijo actores la clave de actuar es no actuar es decir conseguir la espontaneidad que hace que permite que el público esté enganchado a lo que dices en el momento en que yo tengo miedo de mí o me gusto mucho si yo tengo miedo de mí mientras estoy hablando y hago entonces el libro es muy bonito y vosotros estáis sufriendo y si yo estoy pagado de mí y estoy bueno el libro de Mardía es absolutamente extraordinario vosotros estáis sufriendo porque este es tonto lo importante para que yo sea un buen comunicador es que yo no esté y solo esté el libro y solo esté lo que yo quiero decir y solo esté la idea eso es ser comunicador que no exista el canal entonces ella lo define así que es precioso dice la sinceridad es ser de una sola pieza y no podemos hacerlo sin atrevernos a mirar aquello que no queremos ver porque lo que no queremos ver es lo que yo no quiero que se vea y eso que yo intento tapar cuando hablo es lo que más se ve sincerarnos es romper las idolatrías que hemos construido sobre nosotros mismos esta noche en el libro de Mardía las idolatrías de mí ¿veis? recuperar la inocencia la sencillez la amabilidad eso que esa niña pequeña sabe hacer sin ningún esfuerzo y nosotros no ya la he señalado la hemos jodido hasta ese momento que la he señalado lo tenía ¿os dais cuenta? volvernos invisibles para dejar ser a través de nosotros el amor unificarnos colocando cada cosa en su sitio y limpiar nuestras capas para centrarnos a la vez que nos descentramos hacia la vertical y hacia la horizontal y desapareces en la nada y luego ya de verdad de verdad que acabo dice una de las cosas que pasa mucho en la gente que yo también recibo en las sesiones tienen una especie de soledad del buscador ¿sí? porque viven en unos entornos en los que no se ha producido que sus alrededores estén en su búsqueda y se sienten solos y de repente las conversaciones les parecen extrañas los comportamientos les parecen absurdos y se sienten desalineados y desafinados con respecto al resto de sus gentes y ella dice purifiquémonos primero y los hermanos de camino saldrán a nuestro encuentro y yo quiero añadir y te darás cuenta de que eso que te parecía que no podías alinearte es lo que le pasa a la gente que no sabe estar con niños se le olvidó quién era pues ya está esto es lo que quería contaros de nada Mardia tú te lo mereces Jaime venga va a ver si esto vale muy bien a ver antes de empezar lo ha dicho mi compañero este libro es un libro cuidado con con esa controversia calidad cantidad este libro es larguísimo este librito es larguísimo porque hay que leerlo doscientas cincuenta veces no lo digo lo digo en serio sabes hay hay literatura por ahí hay un famoso filósofo este que hace estos trataditos pequeñitos pero que dice lo tengo que volver a leer lo tengo que volver a leer y resulta que el librito así es una trampa bueno pues es una trampa de libro ay que librito otra vez y otra vez y otra vez porque cuando las cosas son suficientemente importantes una lectura no se debe dar por definitivamente hecha jamás entonces que cualquier escritor consiga eso es ya absolutamente para mí una prueba de fuego por lo oportuno lo claro lo rotundo y luego que en muchos momentos en este libro se cuentan cosas que insisto no se deben dar por definitivamente leídas es un libro que tiene que acompañar es un libro de llevarte a los sitios de volver a leerlo de volver a encontrarte porque el mensaje es infinito le pasa a los mejores libros de la historia le pasa a los evangelios son libritos pequeñitos cuántas veces hay que leerlos bueno pues este es uno de ellos y lo digo como es como crédito importante yo antes de nada y me ha encantado leer el libro me resulta especialmente emocionante porque eso es una confesión a mí lo que me une a esta mujer es una hermandad particular que no entiendo y que se caracteriza por una sola cosa y es que en nuestra hermandad vamos despacísimo ¿qué quiero decir con esto? yo no sé cuánto he visto contadas con las manos hemos coincidido poquísimas veces sé más de su vida por el capítulo quinto de este libro y por el libro del camino de Santiago de lo que hayamos podido hablar y me da igual me da exactamente igual es que la definición de hermandad particular lo tenía clarísimo digo que bien que lo pueda decir porque es exactamente lo que me pasa hay un hilo que venía dado no hemos hecho nada para construirlo no hemos hecho nada pero ahí está es más ni hace falta que hagamos nada y cuando digo que vamos despacio es que igual nos vemos dentro de tres años o no da igual eso es un hecho yo siempre lo digo entonces me escribe un mail oye que hay un libro sí no he leído el libro sí 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 por el hilo porque el hilo es ahí y es una cosa clarísima y da igual esto da una tranquilidad saber que hay personas que igual ni siquiera lo sabes con las que tienes ese hilo de conexión hilo dorado impecable rotundo que viene dado bueno pues a mí las cosas con esta maravillosa escritora me vienen dadas y por lo tanto es lo único que me legitima para estar aquí hoy hablando del libro yo quiero fijaos esto es importante quiero dar sobre todo las gracias por dos detalles del libro quiero dar las gracias muchísimo y voy a poner los ejemplos que son dos cosas del libro que me han llenado profundamente que las he concebido como un regalo y quiero agradecer también con otro regalo que será con lo que acaba esta charla el primer regalo no sé si me ha gustado o no al principio porque me ha causado me ha causado una pequeña rabia a veces estupor bueno las tonterías que tenemos todos vamos a ver mirad voy a dibujarlo aquí muy fácil veinticinco años llevo yo voy a repetir veinticinco eso es un cuarto de siglo dando clase sobre esto veinticinco estudiando a pitágoras a los pitagóricos a platón la cosmogonía geométrica y yo con mi discursito ¿no? con mi discursito de profesorcito de la creación del mundo a través del número el timeo platón y todo empieza por el ser que ya aquí hay una dualidad lo que es y lo que no es la confrontación pero el acto mágico segundo es la alteridad lo otro el otro y entre estas dos aparece la relación entre ambos que es una medida que pertenece a otra dimensión y que se llama el logos pero si me quedo ahí y simplemente uno esto tengo la dualidad máxima la línea que divide arriba abajo norte sur tú yo aquello o sea esta dualidad que genera dualidad y cómo se reequilibra eso esto es bellísimo cogiendo uno de los dos y me daría igual cuál voy a coger este porque me ha caído en el centro y haciendo esa cosa que se llama esta es la dualidad voy a hacer una dualidad de la dualidad y ojo puede ser aquí no extrema ¿dónde es más extremo? ahí en la oposición extrema fijaos que cosa tan bonita y tan poética porque la poesía verdadera siempre es geométrica la oposición absoluta la dualidad de la dualidad es esto y cuando eso aparece cuando los extremos son realmente extremos y realmente opuestos aparece el centro y aparece la posibilidad del regreso a la unidad 25 años y llega esta mujer y en un librito que se lee en dos horas pero la tienes que leer el resto de tu vida hace chis deshace toda mi labor y dice amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo esto me da el centro que es el corazón y el regreso a la unidad y yo leyéndolo casi con lágrimas y me he sentido traidor de todos los alumnos que he tenido porque con esa frase se contaba mejor entonces esto en verdad no es una faena es un regalo maravilloso o sea que tú algo que llevas contigo que has reflexionado que le has sacado partido que has visto lo que han escrito 700 autores te lo simplifiquen con una frase del evangelio tan rotunda tan absoluta tan misteriosa y tan absolutamente cierta como que aquí solo hay dos mandamientos uno vertical y otro horizontal y cuando van a la vez cuando van a la vez pasan muchas cosas no voy a seguir dando clase pero tengo tentaciones claro aquí aparece esta medida maravillosa ya sabéis la raíz de dos principio generador del universo porque esto y esto generan que genera otro círculo que genera otro cuadrado que genera es decir que esas dos cosas se van alternando en un ciclo infinito infinito y esto me lleva a otra cosa fijaos como ardía hay un hilo el hilo venía dado pero ha sido reforzado al saber porque yo según la voy conociendo porque como vamos muy lento si la voy conociendo sé de qué depende esa hermandad y depende en parte de que hemos tenido maestros muy semejantes hay dos que ya sabía y dos que he aprendido leyendo el libro y eso me hermana el primero es el camino de Santiago peregrina y entonces esto ya nos entendemos sabemos de qué hablemos y leyendo cómo escribe el camino de Santiago más y lo segundo Santa Teresa Teresa de Ávila Teresa de Cepeda es es la profesora esa sí que es una profesora que escribe porque se lo piden para sus monjas que son sus alumnas y te lo voy a decir todo lo clarito que pueda y escribe poéticamente y además en un perfecto castellano y es una maestra de castellanos porque ojo la espiritualidad tiene una parte globalizada y universal y otra parte que sí pero háblame en castellano que yo te entienda el lenguaje no está exento nunca del aprendizaje Teresa que ya la veía todo el rato aquí fijaos para mí dice Teresa Teresa que por cierto de las frases mejores de Santa Teresa pero le preguntaba pero tú hablabas con Dios y Dios te hablaba y cómo te hablaba y Teresa que a veces se contradice la primera vez responde bueno me hablaba sin ruido de palabras ¿quién es esa señora? sin ruido de palabras utilizadlo mañana por si vais a hablar de más decir no esto es como el poeta sin palabras hablarte como se habla no Bebe Hierro quisiera que tú me entendieras a mí sin palabras sin ruido de palabras pero en otro momento dice oye cuando te hablaba Cristo ¿en qué te hablaba? dice en perfecto castellano ¿en qué me va a hablar? en perfecto castellano dice ella dice claro si yo soy castellana me tendrá que hablar en castellano ella tiene otra frase preciosa Teresa que lo dice todo el rato Teresa por un lado es la mística pero por otro lado es la fundadora de arriba para abajo por todos los lados lo dice cuidado Marta y María tienen que ir juntas recordar el pasaje evangélico ¿no? las hermanas de Betania Cristo en su casa y una de rodillas mirando y escuchándole María y la otra haciendo la cena poniendo las cosas Marta que por cierto en el evangelio que a veces es muy cruel le cae una bronca a Marta de mucho cuidado porque injusta completamente injusta porque Jesús es muy injusto en muchos pasajes del evangelio pero si es que ya no puedo dejar de verlo María María y Marta claro escucha ora escucha al maestro pero ponle de cenar que si no no come ponle de cenar recoge las cosas haz la cocina Marta quiero decir ya está yo estoy completamente envenenado y completamente envenenado ya sí y el segundo regalo al que insisto no sé si voy a poder corresponder no es el capítulo 10 y además que sean 10 capítulos que es un número tan pitagórico y tan maravilloso un número de la perfección me emociona especialmente y el capítulo 10 tiene a bien entonces alegría primero me siento más unido a ti en la geometría tercer maestro cuarto maestro San Francisco de Asís entonces según la conozco más digo pero si es que somos como compañeros de clase ahí están los profes y San Francisco es un maestro y de todas las cosas que se pueden aprender de estudiar y comprender y acercarse a la espiritualidad franciscana que es muy compleja y a la vez muy sencilla como tiene que ser ha seleccionado fijaos que la vida de San Francisco da para mucho y tiene momentazos pero ha cogido el mejor el mejor yo recuerdo ir a Asís y entrar en la basílica arriba en la basílica superior de Asís y ver los frescos del yoto donde te cuentan toda la vida de San Francisco yo tenía muchas ganas siempre de ver ese uno que me encanta que es el momento en el que está hasta las narices de su padre y delante de todo el mundo se desnuda coge la ropa y le dice gracias hasta luego ya me voy no te debo nada bueno 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 eso que quisiéramos haber hecho todos y nadie hicimos pero lo hizo San Francisco pero hay otro todavía más conmovedor que es el que nos cuenta y rescata rescatar estas historias que forman parte de nuestra cultura es importantísimo la mitología católica es importantísima y forma parte de nuestra tradición no hay que desdeñarla y lo digo bien mitología con toda la enorme consideración que le tengo a la mitología porque parece que si es mitología estás diciendo que son cuentos de mentira no son símbolos poderosísimos y rotundos a los que no debemos renunciar al margen de nuestra opinión sobre una institución es cultura y de repente ese San Francisco que donde todos los reyes cruzados de Occidente que iban con armas a tomar la tierra santa fracasaron porque las cruzadas en verdad fueron todas un fracaso ese pobrelo de Asís descalzo con dos monjes medio muerto de hambre se persona ante el sultán de Egipto y qué pasó ahí hay que desconfiar de todas las biografías la de Chela no la de Buenaventura todas cuidado cuidado porque luego claro te cuentan a mí lo que más me gusta de ese encuentro es que no tenemos ni idea de lo que pasó pero algo algo maravilloso pasó ahí porque de repente era la alteridad el otro opuesto completamente el otro pero hay una causa común la veneración de una tierra como consecuencia sabemos cuál es la no sabemos qué pasó no sabemos las palabras no sabemos el encuentro no sabemos el choque no sabemos la decepción pero sabemos que como consecuencia de ese misterioso encuentro entre dos seres humanos a los franciscanos se les permite ir a tierra santa y generar santuarios en tierra santa a día de hoy los franciscanos en esa tierra ahora en guerra son los custodios de los santos lugares más importantes gracias a ese encuentro es decir que sí o sí hubo una consideración mutua no eres el otro y te lo prohíbo eres el otro y fijaos la dualidad un rey oriental musulmán y un monje pobre enfermo ya estaba muy enfermo ahí San Francisco y con las manos vacías y hubo un espejo ahí hubo un encuentro y hubo un desencuentro y hubo una necesidad de vencer la alteridad para alcanzar una apuesta en común y como consecuencia se compartió aunque fuera solo con los franciscanos la tierra santa entonces ya leyendo llego al capítulo 10 y dice San Francisco y el sultán digo no no entonces digo ya no es un hilo es una autopista ¿sabes? es una cosa gordísima que es ahí ¿no? entonces pues bueno no se me ocurre un libro más efectivo como he recibido dos regalos maravillosos quiero compensar hay una hay una poesía de Lope sobre para dar las gracias hay que ser muy humilde para dar las gracias hay una poesía no es una poesía es de una obra de teatro que dice no os doy las gracias por sentir deuda sino por amor gracias no por recibir sino por poder honraros en mayor forma gracias no por el provecho sino por la aventura gracias no de palabra sino con el alma entera que no entiende de compensaciones que asqueroso Lope de Vega ¿no? que asqueroso bueno no, no, no que lo importante es esto y entonces mi regalo por tus regalos es este es fantástico regalar cosas que no son tuyas primero es muy económico y después es que se puede regalar un atardecer unas flores que vas por la calle mira eso para ti te lo regalo verlas simplemente se puede regalar un recuerdo se puede regalar una conversación se puede regalar una obra de arte que no te la llevas a tu casa pero la disfrutas bueno pues yo he robado palabras ajenas y estas palabras son las que le quiero regalar a mi a mi hermana parcial es de una obra de teatro también los que estamos en el teatro al final somos como muy o sea tendemos es que da para mucho el teatro da para mucho es de nos Lope de Vega es Don Jacinto Benavente nuestro premio Nobel que en su obra maestra que son los intereses creados que no sé si conocéis que es una obra complejísima aparentemente una comedia pero es muy compleja es una reflexión sobre el ser humano maravillosa tiene este monólogo final del personaje que se llama Silvia que le va al libro que según leí lo primero decir le tengo que dar a más y entonces te lo estoy dando ahora dice Crispín porque hablan de no todos los personajes estaban interesados y entonces son los intereses creados no sé qué dice incluso los que se amaban los amantes que son los vencedores de la obra dice bueno pero estos se querían y dice Crispín es poco interés ese amor yo di siempre su parte al ideal y conté con él siempre y ahora acabó la farsa y la chica la enamorada la inocente la pulcra Silvia ya sabéis que los intereses creados son personajes como si fueran títeres de la comedia del arte esos muñecos que a veces somos todos porque representamos a mí me tengo que hacer de Jaime Buigas por las mañanas y hay veces que me sale mal o soy una caricatura de mí mismo que me da una pena y una pereza horrible pero me pasa me pasa me pasa mucho Silvia y dice al público dice acabo la farsa y dice en ella visteis en la farsa como en las farsas de la vida que a estos muñecos como a los humanos mueven los cordelillos groseros que son los intereses las pasioncillas los engaños y todas las miserias de su condición estos somos todos tiran unos de sus pies y los llevan a tristes andanzas tiran otros de sus manos que trabajan con pena luchan con rabia hurtan con astucia o matan con violencia y dice pero de entre todos ellos desciende a veces del cielo al corazón un hilo sutil tejido con luz de sol y con luz de luna el hilo del amor me cuesta leerlo que a los humanos como a esos muñecos que semejan humanos les hace parecer divinos y que trae a nuestra frente resplandores de aurora y pone alas en nuestro corazón y nos dice que no todo es farsa en la farsa que hay algo divino en nuestra vida que es verdad que es eterno y que no se puede acabar cuando la farsa acaba hasta aquí ya no sé ya no sé que decir pensaba bueno muchísimas gracias por estar aquí estoy más nerviosa de lo normal normalmente Rafa lo sabe me ponen un poco nerviosa estos actos pero en este caso estoy más nerviosa de lo normal así que permitidmelo por favor siempre pienso con esto me repito porque claro hay una dimensión cíclica en nosotros y de hecho no está Olga Hueso que iba a venir pero en el último momento no ha podido estar así que con ella que siempre habla de los ciclos pues la traigo aquí también somos hijos del ciclo y como ya he presentado varios libros esto me viene muchas veces al corazón en la presentación de un libro lo primero que siento es que es como un parto o como un bautizo algo así un parto ¿por qué? porque un libro es la salida o el dar a luz una experiencia muy íntima hay una experiencia muy íntima que de repente sale a la luz y entonces de alguna manera estáis aquí asistiendo a ese parto pero claro el parto es un acto muy íntimo y aunque el bebé sale a la luz sale del útero a la luz normalmente esto se hace pues en compañía de muy pocas personas ¿no? hoy en día está el tema muy medicalizado y entonces a veces hay más pero normalmente es un acto íntimo también el parto entonces digo pues es como un parto pero como un bautizo ¿por qué? porque el bautizo es la presentación en sociedad de ese bebé pero claro me doy cuenta de que tampoco sí, es como un parto como un bautizo pero en realidad es más bien un funeral ¿por qué? porque al bautizo asisten personas que quieren a los padres o que son la familia de los padres los amigos de los padres etcétera etcétera pero no que quieren todavía al hijo ¿por qué? porque el hijo es un papel en blanco es un libro en blanco el hijo todavía no tiene biografía entonces nadie siente apego a esa biografía sin embargo en el funeral en un funeral la gente que asiste es gente que forma una especie como un espejo roto que refleja alguna parte de la persona que acaba de fallecer y esa persona que acaba de fallecer tiene una biografía compartida con todos los que asisten al funeral y yo pensaba en realidad esto lo he dicho alguna vez pero en realidad una presentación de un libro se parece más a un funeral porque es muy posible que si yo me muriera hoy muchos de los que estáis aquí vendríais al funeral es muy probable que sucediera y a la vez porque de alguna manera el funeral tiene esa experiencia honda y simbólica que viene a recoger todo lo que ha sido esa vida es capaz de recoger en una especie de síntesis simbólica dolorosa muchas veces pero también tiene una dimensión muy sagrada que hoy en día no estamos acostumbrados a ver pero la tiene si asistimos a un funeral con conciencia plena veremos que hay una parte que es muy luminosa en un funeral y es capaz de compendiar de hacer una síntesis de toda la vida que acaba de partir ¿no? de tal manera que el parto de un libro la presentación de un libro se parece más a un funeral ¿en qué sentido? ¿cómo hablar desde ahí? para mí además la presentación de un libro normalmente es un acto independiente al propio libro es decir vosotros que habláis de teatro yo creo que por un lado está el texto y por otro lado está la representación entonces hay algo en la presentación de un libro si se vive con esa conciencia sagrada de funeral si se vive así porque en el fondo lo tenemos que vivir todo así entonces nos damos cuenta de que el libro es como el texto teatral y la presentación puede ser la representación es decir aporta algo aporta algo nuevo revela algo nuevo es la posibilidad para una revelación y yo estos días estaba dándole vueltas porque necesito me parece esencial que en las presentaciones de los libros podamos estar a la escucha y podamos participar de esa revelación hay algo que se revela y entonces normalmente cuando voy a una a cualquier acto no solo a presentaciones de libros a cualquier acto normalmente la semana anterior intento estar a la escucha porque se me empiezan como a revelar internamente las ideas y las cosas que quiero decir y entonces me aparecen circunstancias vitales que me hablan de lo que tengo que decir de repente una idea en la ducha o en un momento dado cuando voy a llevar a los niños al colegio de algo que tengo que decir y si estoy como callada lo suficientemente callada empiezan a venir las ideas sin embargo estos días no ha pasado así había algo que interrumpía esa como ese vaciamiento que suelo hacer había algo más urgente que lo interrumpía todo el rato una de las cosas más urgentes que interrumpían esta semana la preparación de este momento funeral que tenemos hoy es el tema del conflicto entre Palestina e Israel llevo toda la semana soñando con eso dándole vueltas a eso etcétera etcétera yo venga a hablar de Abraham de la conexión con una hermandad porque todos pertenecemos al mismo origen no una búsqueda de una hermandad en el destino en el anhelo de un megasistema religioso que nos unifique a todos sino más bien un poner la conciencia en el origen quién soy yo para escribir sobre esto en un centro comercial porque encima lo he escrito en un centro comercial perdón pero es que un día leí en un diario de Wilber en un diario de Wilber leí que tenía experiencias místicas en los supermercados norteamericanos y dije pues esto me ha legitimado a mí y entonces como hay un centro comercial gigantesco y yo tengo media jornada en el instituto y está el centro comercial está entre mi casa y el instituto pues dejo a los niños al cole y digo uy esto a las 9 de la mañana no hay nadie aquí no hay nadie aquí a las 9 de la mañana solo estoy yo y hay una musiquita de fondo perfecta una temperatura perfecta porque todo está perfectamente estudiado para que vayas esa es la musiquita esta musiquita que es lo suficientemente agradable como para hacerte sentirte bien pero no para entrar como en unos momentos demasiado intensos que no te permiten concentrarte para escribir etcétera etcétera bueno que lo he escrito en un centro comercial vale pero la pregunta era ¿quién soy yo para escribir este libro teniendo mi casa mi trabajo fijo mis hijos gracias a Dios en un contexto más o menos pacífico etcétera etcétera ¿quién soy yo para escribir esto? si no comprometo nada con esto y entonces me venía una y otra vez hay uno de mis escritores preferidos Henry David Zoró que él decía él era muy contrario a la esclavitud él vivió en los años centrales del siglo XIX cuando la guerra de secesión norteamericana era muy contrario a la esclavitud pero se daba cuenta en ese mismísimo momento se daba cuenta de que no había más virtud en los anti-esclavistas del norte que en los esclavistas del sur ¿por qué? porque los anti-esclavistas del norte lo único que querían era acabar con la esclavitud para convertir a los esclavos en proletarios y él se daba cuenta enseguida y entonces decía en realidad en realidad la esclavitud no acabará o la esclavitud acabará cuando una sola persona libre del norte esté dispuesta a comprometer su libertad por la libertad de los otros y eso para él no se había producido en Estados Unidos ¿qué quiero decir con esto? a mí me golpeaba esta cuestión me golpeaba todo el rato y como para mí lo más importante es ser sincera pues me venía una otra vez ¿en qué sentido comprometo yo algo de mí escribiendo esto? ¿comprometo realmente algo de mí escribiendo esto? porque luego es muy fácil opinar o sea todos opinamos con una facilidad y todos claro todos sabemos quién es el malo porque necesitamos imperiosamente sentirnos los buenos entonces pero quién compromete verdaderamente algo con eso porque hay tantos factores tan complejos que si acudes a lo más concreto pues es normal que haya odio en la persona que ha perdido a su ser querido si acudes a lo más abstracto te das cuenta de que en realidad todo lo que nos cuentan los medios es mentira ¿por qué? porque estamos sometidos todos a un sistema macro mucho más grande mucho más amplio que lo único que hace es correlacionar el sistema de fuerzas para mantener un status quo o para mantener una tensión de poder y que todo eso de lo concreto da prácticamente igual para las grandes potencias ¿no? y en medio de todo eso quién soy yo para escribir esto y quiénes somos nosotros para opinar ¿no? qué es lo que se hace con la vida cuando se dan tantas injusticias de manera masiva cuando como decía Mariano antes estamos metidos en pleno siglo XXI que nos creemos el culmen de la civilización y seguimos viviendo las mismas violencias los mismos juegos de poder solo que es utilizados como enmascarados detrás de un como de un de una pátina o de un ropaje que parece bonito un discurso que parece bonito ¿no? y entonces esto me ha bloqueado me ha bloqueado mi presentación que yo iba a hacer una presentación súper bonita hoy y me la y me lo ha bloqueado me lo ha bloqueado porque realmente no tengo respuesta si yo sé que cualquiera de la decisión que tomen las grandes potencias va a perjudicar de manera concreta a mis cinco hijos probablemente independientemente de quien lleve la razón de quien no la lleve de quien esté siendo sometido de quien haya sufrido injusticias independientemente de todo eso es posible lo más probable es que yo prefiriera pues que mis hijos estén bien independientemente de toda opinión que yo quiera lanzar fácilmente en estas conversaciones de café que no van a ninguna parte ¿no? entonces esto me ha tenido bloqueada pero bueno aún así ahí lo dejo ¿no? porque hasta ahí me he quedado me podría quedar ahí y ya está y no presentar el libro ni nada pero me ha bloqueado realmente ¿no? y sigo con ese tema dándole vueltas ¿no? pero vamos a intentarlo por lo menos vamos a intentarlo yo no sé muy bien de qué va este libro no sé muy bien de qué va sí sé sí sé cómo ha surgido este libro es un ejercicio de duelo es decir es un duelo las personas que hacen duelo cada una lo vivimos como podemos en mi caso como me gusta escribir como amo escribir y como esa como ese ese propósito vital es más hondo que casi cualquier otra cosa que hago pues cuando viene algo muy doloroso lo que hago es escribir ¿no? entonces este libro surge de un duelo de un duelo de pues de haber pasado unos cuantos años haciendo un camino espiritual muy concreto con todo muy ordenado muy organizado etcétera etcétera con la pandemia eso se rompe no voy a entrar en las circunstancias pero hay algo que lo quiebra y entonces de alguna manera uy que me emociono espera y entonces de alguna manera es como la experiencia de haber vivido en una especie de oasis lo explico así en el libro en un oasis o en un búnker no está claro si es un oasis o un búnker un oasis como una especie de pastora del siglo XII qué bonito era tengo mucha nostalgia y todavía tengo mucha nostalgia con una experiencia una experiencia comunitaria como eso como medieval que eso es maravilloso o sea parece que no pero es maravilloso ay no puedo una especie una experiencia comunitaria que implicaba mucha hermandad sobre todo entre hermanas compartir crianza los niños vivían juntos hacíamos encuentros en casa y esto con la pandemia como la pandemia cierra la casa pues esto se quiebra inevitablemente pasan más cosas pero básicamente con la pandemia que todos hemos vivido una hora de la verdad pues nuestra hora de la verdad particular que coincide con mi crisis de los 40 años tiene que ver con eso y entonces cuando uno vive algo muy doloroso y se le quiebra fuerte una identidad qué puede hacer cómo hacemos ante ese tipo de duelos porque yo planteo aquí la identidad para mí o sea claro desde ambientes a veces muy espirituales se critica el tema de la identidad como la identidad fuera un menos como si fuera una idolatría como si uno tuviera que renunciar a ello para ser para ser yo soy y para entrar en el yo soy tengo que renunciar a todo lo demás hasta que yo soy pero para mí y desde una espiritualidad propiamente encarnada en la que Marte y María son una en la que la vertical está unida con la horizontal la identidad es preciosa porque la identidad es como el útero materno es decir nosotros habitamos dentro de un útero materno nueve meses porque el útero materno nos cuida nos protege y nos da ese espacio mínimo para permitirnos después nacer ¿no? pues la identidad bien vivida funciona así funciona igual que un útero materno o como la crisálida de la mariposa nos permite nos cuida nos forma hasta que nos abre a un nuevo nacimiento cada nuevo nacimiento es a la vez una pequeña muerte cada nacimiento es a la vez una pequeña muerte y las personas con una vida espiritual muy activa normalmente viven muchas muertes porque podemos pensar que el camino espiritual está todo focalizado y uno que bien va ¿no? ya he encontrado mi camino y el camino es oh, aparece así como con música esto de ángeles ves el camino que tira para adelante y tú tiras y ya está y vas ya feliz ¿no? en tu camino pero normalmente las vidas de hecho las vidas espirituales interesantes que yo he leído todas tienen muchas muertes todas tienen muchas muertes y todos los maestros sufís que yo amo casi todos han sufrido la persecución el exilio les han echado de sus grupos les han odiado aquí y allá les han condenado a muerte les han no sé qué o sea casi todos los maestros interesantes han vivido ese tipo de circunstancias ¿no? San Francisco San Francisco Teresa San Juan de la Cruz y entonces para mí la identidad tiene esta cualidad hermosa ¿no? y entonces ¿qué he hecho? vuelvo al duelo ¿qué pasa con el duelo? lo estoy contando pero no sé por qué me viene ¿qué hace falta cuando todo se te descompone cuando la vida que creías bien organizada ordenada focalizada de repente se quiebra completamente y casi se te rompe el corazón ¿no? ¿qué se hace con eso? bueno ¿cómo he vivido yo el duelo? pues en primer lugar intentando entrar a fondo y no mirar en ningún momento a otro lado para mí esa es la clave de todo no podemos mirar a otro lado nada de ¡ah! lo perdono todo qué bueno es el mundo porque todo esto viene de Dios no sé qué no sé cuánto hay una experiencia luminosa detrás el amor incondicional sosteniéndolo no vale para hacer un duelo a fondo hay que entrar a fondo en todo y no mirar a otro lado ¿qué significa esto? hay unas responsabilidades que son relativas analizarlas a fondo hay cosas que duelen mucho analizarlos a fondo y vivirlos a fondo no solo analizarlos así hay un enfado mirarlo a fondo hay partes injustas mirarlas a fondo hay culpa mirarlo a fondo hay responsabilidad que viene de tu sombra mirarlo a fondo hay que mirarlo todo a fondo ¿y eso qué es? sincerarnos la primera parte hay dos partes básicas en el camino espiritual una es el espejo que es la sinceración profunda que parte por mirar nuestras sombras intentar mirar nuestro inconsciente ver nuestras relaciones familiares nuestras relaciones todo o sea sincerarse es todo hasta llegar al centro de sí y entonces cuando eso se ha hecho hasta el fondo de repente viene la segunda parte del camino espiritual que es la emergencia o la apertura es decir el gusano se mete y la madre deja de cierre alrededor alrededor hasta que sea que ya no hay ya no puede no entra ni un poquito de luz ahí y luego después se rompe y se abre y esa es la segunda parte del camino espiritual cuando hemos entrado a fondo en todo lo relativo de repente viene alguien de fuera a entregarnos ese amor y ayudarnos a seguir adelante entonces esta experiencia para mí estamos tarde vamos bien esta experiencia para mí de sinceración profunda y de apertura profunda me ha llevado a varias cosas que de alguna manera el libro me ha acompañado a eso el libro es esta experiencia ¿no? en primer lugar a darme cuenta de que había antes que fuera esencial o nuclear en mí antes de esa identidad y entonces enseguida me doy cuenta de que amaba el camino el camino de Santiago el camino espiritual entonces hemos vuelto a hacer el camino de Santiago esta vez con los niños para hacer esa esa experiencia de duelo me di cuenta hay una charla de Steve Jobs que a veces les pongo a mis alumnos en la universidad que seguro que lo habéis oído ¿no? que él dice que cuando cuando estaba trabajando en Apple y luego se me debió de meter en líos porque era un hombre complejo y entonces le echaron de Apple y entonces dice pero me di cuenta de que aún amaba lo que hacía cuando uno tiene una experiencia muy dolorosa de ese tipo en que lo desinstalan completamente de su identidad lo primero bueno después de dolerse enfadarse no sé qué no sé cuánto echar culpas lo siguiente es intentar recordar qué es lo que ama es decir qué es lo que ama previamente a esa identidad qué es lo que amaba yo previamente a esa identidad pues leer escribir y luego digamos un amor que trasciende la identidad anteriores mi habitar el arquetipo materno mi vida familiar que y todo lo que implica ¿qué más amaba? amaba previamente y estaba ahí trabajar con algo muy común como un destino común que compartía con mi marido que tenía que ver con tejer puentes veía que no podía que no podía renunciar al encuentro interreligioso ¿por qué? porque era nuclear es algo nuclear en mí porque yo tengo una identidad de frontera ¿no? y entonces empecé a rescatar una serie de cosas que me permitían empezar a caminar más allá o entrando en contacto con lo previo a la identidad ¿no? y entonces poco a poco volvimos a caminar ¿qué es este libro? básicamente pues es un un anhelo de ir a lo profundo la sensación de que este mundo necesita recuperar el lenguaje simbólico que hemos perdido esto es totalmente esencial porque los niños ya no entienden los cuentos ya no los entienden pero no los entienden porque hemos perdido completamente la conexión con lo simbólico el simbolón griego era un colgante que dos personas cuando se iban a separar partían en dos mitades y que era a la vez conciencia de esa separación y promesa del regreso se lo daban porque había un amor y esperaban reencontrarse ¿no? el simbolón es el símbolo es esencial y lo hemos perdido si perdemos el símbolo perdemos el puente que une los contrarios si perdemos el puente que une los contrarios perdemos la unidad y si perdemos la unidad perdemos el amor lo perdemos porque debajo de todo y esto a esto me ha llevado también este duelo y esto es puro Ibn Arabí que es como mi maestro debajo de todo está la misericordia divina el amor incondicional sosteniendo toda la creación sosteniendo todo dolor que suframos pero está al fondo y entonces ¿cómo se vuelve al fondo? pues hay muchas maneras hay muchas maneras de volver a ese fondo pero lo necesitamos lo necesitamos como civilización es que sin esa unidad que sostiene todo lo demás el mundo se acaba pero no se acaba porque se puede acabar porque tiremos unas cuantas bombas y ya está se acaba porque la gente deja de tener ganas de vivir que es lo que está pasando en Occidente la gente está dejando de tener ganas de vivir ¿por qué? porque no hay esperanza sin esa conexión con el origen o con el amor sosteniéndolo todo no hay ganas de hacer nada no hay ganas de hacer servicio sin ese hilo que nos conecta con el origen y al final como no hay puentes que unan los contrarios no hay capacidad para hacer ningún duelo a partir de ahí ya no podemos hacer ningún duelo entonces la primera pequeña cosa que nos pase la amiga del cole que de repente nos llama tonta se nos ha caído completamente el mundo entonces hoy en día habla no es que los adolescentes están muy frágiles que yo también lo veo es que hay índices de suicidio cada vez más altos es que empiezan a hablar de todas estas cosas y ¿qué pasa? ¿cuál es el mal de fondo? porque para resolver algo en el fondo hay que ir al fondo pues el fondo es que hemos perdido ese cordón umbilical simbólico en el libro hablo de ese hilo de oro ese cordón umbilical simbólico que nos lleva que va desde nuestro corazón al corazón de la dimensión materna de la divinidad podríamos llamarlo diosa madre ahora también hay un movimiento que habla de eso pero es esa dimensión materna de la divinidad esto en el sufismo porque también me di cuenta de que después de este duelo con la identidad si llegaba más al fondo me sentía todavía más cercana al sufismo amaba más al sufismo que antes ¿no? podía amar porque podía entender más a fondo a Ibn Arabí ahora ¿no? eso es puro sufismo puro digamos islam etimológico ¿no? islam etimológico ¿por qué? porque los capítulos del Corán empiezan casi todos por Bismillah y Rahman y Rahim se suele traducir como en el nombre de Dios el compasivo el misericordioso Pablo Benito habla de una misericordia que es incondicional un amor incondicional sosteniéndolo todo y un amor condicionado a hacer lo que Dios pide o sea a portarse bien digamos ¿no? un amor incondicional como la misericordia que sostiene cualquier error que puedas tener y un amor condicionado que te permite hacerte responsable y libre porque si no no habría libertad y responsabilidad y esto es que es mágico porque esto esta raíz RHM del árabe esta raíz es la que nombra al útero materno o matriz es maravilloso ¿no? la etimología es maravillosa porque nos permite también tirar del hilo hasta el origen del que procedemos y el origen desde el que todos somos hermanos y solo quería acabar con una cosa ¿por qué hacia una hermandad transversal? porque claro yo sentí que algo me empujaba del del búnker o del oasis llamemos del oasis algo me empujaba del oasis al desierto ¿no? pero uno no puede estar en el desierto mucho tiempo si no encuentra ninguna señal del paraíso es decir no es posible quedarse mucho tiempo en el desierto si no encuentras una señal en el paraíso en mi experiencia los últimos años que han sido difíciles la experiencia del paraíso las señales del paraíso han sido la experiencia concreta con personas concretas pero muchas la experiencia de una hermandad transversal es decir la experiencia de encontrar compañeros de camino que tenían una intuición común que querían trabajar por esa unidad que deseaban que pudiéramos recuperar el corazón como órgano de conocimiento y que esperaban también poder tejer todos esos puentes entre la vida y la muerte la ciencia y la mística la izquierda y la derecha la Cataluña y España pero no puentes en plan que guay soy que yo quiero el diálogo no es eso esos puentes no nos valen no puentes que nos comprometan o sea puentes que nos comprometan de verdad entre la ciencia y la espiritualidad la psicología y la espiritualidad lo femenino y lo masculino el hombre y la mujer también necesitamos tejer todos esos puentes porque si empezamos a cortar hilos de aquí a allá vamos cortando todo el hilo al final perdemos las ganas de vivir gracias aplausos ¡Gracias! ¡Gracias! Otro regalo del libro es efectivamente el reconocimiento indispensable a las etimologías. Lo has dicho ahora y lo vuelvo a decir. Vamos a ver, seamos claros. Una de las crisis más gordas que tenemos, las palabras también son hilos. Una de las problemas más graves que tenemos, esto lo veo sobre todo como profesor en educación, es la crisis del lenguaje terrorífica que estamos atravesando. Yo soy muy positivo y muy esperanzador, no soy de los que cada vez vamos peor, siempre vienen peor los niños y, ¡ay Dios mío! No, yo estoy muy esperanzado, tengo unos alumnos maravillosos, me encantan, son la pera y creo que el futuro va a ser mucho mejor que el presente. Ahora bien, hay una crisis del lenguaje. En esa crisis del lenguaje en la que las palabras ya no significan lo mismo para todos, que esa es, como decía Shakespeare, esa es la mayor crisis del lenguaje, la propuesta, que es que es pedagógica, de, por favor, busque el hilo de la palabra para saber lo que realmente, para que reinventemos el lenguaje y hablemos todos el mismo idioma porque no lo estamos hablando, eso es un regalo maravilloso. Y me he reconciliado, gracias, porque me he reconciliado con la palabra transversal, que confieso que cuando leí dije, ¡ay, ¿por qué pone transversal? Hermandad transversal, ¿por qué? Porque me daba pereza, porque como profesor me suena a... Vamos a hacer una actividad transversal, ¿sabéis, no? Que haya matemáticas, lengua, tal, no sé qué, lo cual es siempre mentira, perdón, los profesores que lo hacen, es siempre mentira, porque para que un profesor pueda hacer una actividad transversal tendría que ser profesor de todas las asignaturas, que en general no lo es, que eso es otro delito, que los profesores de primaria y secundaria no sepan todos lo de todos porque se lo están exigiendo a los alumnos. Pero bueno, al margen de eso, claro, el niño tiene que saberlo todo, pero tú no, tú solo sabes física y química, total. Y de repente la revelación, o sea, fantástico. Porque trans, no lo había pensado hasta que le he dado el libro ya, lo de el versal, pero trans es dos cosas, otra vez otra dualidad. Es el trans, pero es el trans, jolines. Es que eso es lo bueno del libro, coge una idea y te la cuenta de 200 modos. Y también con el trans, trans es hacia afuera, más allá, pero a la vez es por dentro. Bueno, estoy tan contento con eso, lo voy a decir todos los días. Gracias. Gracias, buenas tardes a todos. Maldía, enhorabuena. Muchas gracias. Que lo sepa. Empezaría, como dice Buigas, por las palabras, amarás, que es un canto de esperanza, ¿no? Sí, sí. Amarás, después de esa oscuridad de la que habla, esa profundidad de la que llega, se rompe y al final descubres el amor. Pero si jugamos con las palabras y quitas el acento, pone amarras. Y entonces vuelve a ser todavía más esperanzador, porque es el libro al que te puedes agarrar, como decía también Buigas, ese hilo. No sé qué ha dicho antes al principio de un hilo al que te agarras, ¿no? Entonces, muchas gracias. Y bueno, aquí tienes a un... Bueno, ahora me acuerdo, porque fui a estudio del hilo, de que hay libros sagrados, como la autobiografía de un yogui, o el libro tibetano de los muertos, que tienen luz. Y yo he leído algún libro de Maldía, no mucho, no soy un gran lector, pero me canso enseguida. Pero había un libro tuyo, el de 39 semanas y media, un embarazo sufí, y lo leí hasta la página 80. Ya no tenía más de 80, tenía cien y pico, pero me pareció suficiente. Por ese hilo del que hablaba Buigas, que has dicho también muy bien, Maldía. Como dice Rumi, estaba vacío, me llené y me colmé. Bueno, pues creo que este libro lo voy a comprar y lo voy a regalar, porque yo creo en estas amarras. Yo creo en el amor, ¿entiendes? Así que eso es lo que voy a hacer. Bueno, muchas gracias a todos. Maldía, muchas gracias por haber escrito este libro, luego lo compro también, lo leo. Muchas gracias a los compañeros que has invitado, que admiro también y me encanta escuchar. Y quería decir que, para resaltar y subrayar esta parte de lo simbólico, hace unos años asistí a un taller de nueve meses sobre feminidad consciente, con una mujer chamana, que es española, vive en Madrid, Guadalupe Cuevas, y lo que dijo antes de empezar el taller, que era de nueve meses, como os digo, una vez al mes, siete horas diarias, etc., pues dijo que en este momento era muy importante rescatar todo lo simbólico, porque es la parte femenina de la sociedad en la que también encontramos respuestas en todo eso, ese mundo de los niños, donde de pronto todo es posible, de pronto un símbolo te ayuda a completar ese razonamiento que de pronto es árido y desértico también, ¿no? Entonces todo lo simbólico es un ritual también, poner una velita, poner en casa una fotito con una flor y una piedra, todo eso, ¿no?, que hacemos de forma tan natural, pero que durante años era como que, uy, qué cursilada, o esto no es, o esto no sé qué, que es súper importante, entonces todo lo que podemos hacer es, pues, todo lo que llevamos ahora puesto encima, ¿no?, un corazón de un árbol, un no sé qué, un chaleco de Marruecos, pues todo es símbolo y nos está conectando, todo. Entonces es súper importante darnos cuenta, no solamente usarlo, porque nos gusta darnos cuenta de que estamos con eso conectando culturas, conectando el corazón con todas las personas con las que sentimos hermandad real. Entonces muchísimas gracias. Gracias a ti. Solo quería presentaros una cosa que es un símbolo también, pero no es un juguete, es el nuevo hardphone que me he inventado, que sirve para comunicarse justo de corazón a corazón y se hace con brick y con cartón y con los tapones de los brick. Bueno, pues si luego queréis os lo enseño un poco más. Se recarga con oxígeno puro, que es haciendo así. Se recarga y después ya sacas los auriculares y te los pones al corazón del otro y le preguntas cosas verdaderas. Es muy bonito. Gracias. Mardía, darte las gracias por tu valentía. De exponerte en primera persona, con tu duelo y sacando adelante el duelo la creación del libro. Muchas gracias. Tengo hambre. Cada vez que publico un libro, Carmen y Orten vienen a casa a regalarme un cuaderno en blanco. Gracias. Ya me lo han traído aquí. Gracias. Muy bien. Todos tenemos un poco de hambre, quizá. Pues nada, damos por concluida esta presentación. La semana que viene tenemos otra en Barcelona, también con Mardía y Xavi Maloni. Y nada, daros las gracias a todas las personas que habéis acompañado a Mardía, a las personas que han presentado el libro también. Muchas gracias. Y nada, que las editoriales también vivimos de los libros y que si queréis, aquí tenemos el libro de Amarás, que será una experiencia muy profunda, seguro. Y un abrazo. Gracias. 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 Gracias.